Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es miércoles diecisiete de agosto y es a las noticias más importantes. Quema de vehículos y bloqueos en Baja California fueron para desestabilizar estrategia de seguridad, dice la gobernadora Marina del Pilar. Continúa la coordinación con los tres órdenes de gobierno para unificar la estrategia en materia de seguridad, dice la alcaldesa de Tijuana. Suman ocho casos de confirmados de viruela símica en el estado. Se multiplicaron los contagios en solo tres semanas. Síntesis TV se transmite a través de la señal abierta en el condado de San Diego en el cincuenta punto seis. En Baja California y en Tijuana nos puede sintonizar a través de ICI en el canal setenta y uno. También lo invito a que esté bien informado en nuestra página de internet síntesis TV punto com punto MX y en nuestras redes sociales nos encuentra en Facebook, Instagram, y en YouTube como Sintesis TV. Muchas gracias por acompañarnos a la información. Yo soy Jorge Fregoso y esta es la noticia. Empezamos. A casi una semana de lo ocurrido en cinco municipios de Baja California, la gobernadora del estado Marina del Pilar Ávila aseguró que fueron actos para desestabilizar la estrategia de seguridad que se ha puesto en marcha. Julio Saucedo nos tiene los detalles. La gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda calificó los hechos violentos del fin de semana como una serie de acciones para sucavar la estrategia de seguridad que se ha implementado en el estado. Aseguró que se actuó de manera oportuna por lo que la situación no pasó a mayores. Asimismo, enfatizó que los trabajos de seguridad son coordinados con la federación y los municipios. En el estado de Baja California se actuó con inmediatez. Es el estado en donde más detenidos hubo y con la mayor prontitud y que además en menos de 24 horas ya estaban en cerezos federales. Ya se habían enviado a la Fiscalía General de la República y la Ciudad de México. En menos de 12 horas teníamos en Baja California 350 elementos más adicionales, reforzando el esfuerzo de todos los elementos que tenemos en el estado, que se desplegaron de manera inmediata una vez que conocimos los hechos. El fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, confirmó que los ataques se dieron por parte de integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación, pero explicó que el motivo de la jornada violenta fue por motivos que nada tienen que ver con la dinámica de Baja California. Confirmó que en total fueron 14 detenidos, de los que ya fueron trasladados 12 a la Ciudad de México. Además, informó que otros más fueron detenidos en el estado de Sinaloa. Indicó que esas personas fueron actores materiales e intelectuales de los incendios y bloqueos. Pudimos descubrir y descifrar rápidamente las identidades de aquellas personas que se organizan en la clandestinidad y compartir una serie de información importante entre todos los que componemos las áreas de seguridad y que participamos en en estas operaciones y pues bueno, además de los ocho que inicialmente se detuvieron el primer día, al día siguiente se detuvieron otros cuatro y al siguiente otros dos. Ya para entonces teníamos completamente claro de qué se trataba, teníamos completamente claro la forma de organización que están desarrollando, teníamos perfectamente claro de más quiénes son. A pesar de estos hechos, la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador continúa confirmada para el viernes diecinueve de agosto. En esta reunión que se llevará a cabo en la ciudad de Tijuana, se verán temas de seguridad que afectan a quienes viven en Baja California. Informó para Síntesis Noticias, Uriel Saucedo. La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, indicó que continúa el trabajo en coordinación con los tres órdenes de gobierno, bonificando la estrategia de seguridad para mantener la protección luego de los hechos registrados el pasado fin de semana. Detalló que el viernes estará en el municipio el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Entre las peticiones para el mandatario se encuentra la consideración de armamento para la policía. Destacó que se encuentran vigilantes a fin de que los visitantes que acudan a la ciudad se sientan seguros. Los ciudadanos es que estamos en coordinación. Como lo saben, la gobernadora es quien dirige la mesa de seguridad y hoy vemos fuerzas armadas arribar al estado, al municipio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos en perfecta y absoluta coordinación. El viernes viene el presidente y seguramente se van a tocar estos temas en seguimiento a lo que hemos obtenido hasta hoy. Nosotros estamos vigilantes de que todos los ciudadanos y las personas turistas que pisen esta ciudad se sientan seguros. El mensaje lo extendimos también al presidente de San Diego, Todd Gloria y entre otros. Vamos a estar por ahí el lunes. Que se sientan seguros. Pueden venir. Pueden venir. Hoy nos hace un reconocimiento Sándac porque también invita a la población estadounidense a seguir viniendo. Entonces, hay recomendaciones, por supuesto, ¿no? Yo cuando salgo de casa recomiendo a mi hijo se cuide y esas recomendaciones son naturales, pero pueden sin duda sentirse seguros en Tijuana. Por su parte, el secretario de seguridad, Fernando Sánchez, indicó que se encuentran en permanente comunicación con las autoridades estatales y federales para garantizar certeza. Enfatizó que han trabajado con los diversos sectores y comités ciudadanos para darles a conocer que se encuentran en la búsqueda de restablecer la dinámica de la ciudad. Recomendo a la población mantenerse al pendiente de las páginas oficiales de las autoridades, ya que serán esos espacios donde se brindará información fiable, así como evitar hacer caso a noticias en redes sociales que buscan crear pánico colectivo. Apoyando al transporte, ese transporte que lleva y trae a los empleados de nuestro sector maquilador, para que de esa manera el sector maquilador continúe sus trabajos normales y no genere pérdidas económicas para la ciudad, para las empresas y para la ciudad. Son muchas las maneras en que estamos trabajando ahorita, que a lo mejor no se pudieran ver de primera mano, pero son acciones que estamos realizando y mucha coordinación y mucha comunicación para para restablecer ese orden y la dinámica de la ciudad continúe. Paulatinamente hemos tenido conocimiento que las citas médicas están regresando a su normalidad y así lo estaremos haciendo tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal para que nuestra ciudad y nuestra entidad recobre esa tranquilidad. El Ayuntamiento de Tijuana entregó uniformes a los más de dos mil elementos que integran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, entre agentes de la Policía Municipal, peritos de tránsito y grupos especiales. La presidenta municipal en su mensaje aseguró que quiere lo mejor para sus policías, ya que son quienes actúan ante la ola de violencia que vive la ciudad. También reconoció su lealtad, su lealtad y trabajo y en agradecimiento señaló que no dejarán de equipar a la heroica corporación. Cabe mencionar que es la primera ocasión que se tomó en consideración la opinión de los agentes en cuanto a las características de los uniformes. En total se entregaron doce mil ciento cincuenta y seis piezas con una inversión de más de veintiún millones de pesos. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez González, señaló que dicha entrega refleja el compromiso de equipar a la corporación municipal dignificando su importante labor al servicio de la sociedad. El turismo médico continúa en aumento en la ciudad. El fin de semana pasado se registraron algunas cancelaciones, sin embargo, hay pronósticos positivos. Yolanda Morales. El turismo médico sigue consolidándose en la región. Cientos de personas llegan a diario a la ciudad fronteriza de Tijuana a realizarse alguna práctica quirúrgica o atención médica. Después de los hechos violentos del fin de semana, prestadores de servicios especializados afirman que continúa en aumento. Sí, el fin de semana hubo algunas cancelaciones, sin embargo, revisando el pronóstico, estamos percatándonos de que siguen las mismas reservaciones y están regresando. El perfil de los turistas que buscan a Tijuana como un destino médico son personas de origen estadounidense, en su mayoría, que prefieren esta ciudad por sus costos y atención. El balance entre la calidad de los servicios y los costos en la medicina de Estados Unidos es prohibitiva en cuestión de parecido. Según datos del clúster médico en Tijuana, esta ciudad es una de las principales en atención de cirugías bariátricas en México, informó para síntesis en Tijuana, Yolanda Morales. Elvis en concierto este 3 de septiembre en Gran Hotel Tijuana, te invita a disfrutar de Elvis por Bruce Scott. El evento se llevará a cabo en la terraza del Gran Hotel, sección alberca. Para más información se puede comunicar al teléfono de atención al cliente 664-681-7000 o al 664-634-3670. También puede ingresar al portal así que no se pierda la oportunidad de revivir y disfrutar del rey del rock and roll Elvis en concierto por Bruce Scott en Gran Hotel Tijuana. Vamos a hacer una pausa, la primera de esta noche, regresamos con más. Gracias por ver el video. Gracias a quienes nos acompañan a través de la señal de Facebook, que es importante para Síntesis TV, conocer de dónde nos está viendo y qué opina de la información que le estamos presentando diariamente. Nos puede dejar un comentario precisamente en este en vivo y más adelante le voy a decir cómo se puede acercar con nosotros para apoyarlo si hay alguna situación que se esté presentando en su comunidad. Por lo pronto, muchas gracias a Remedios, a la doctora Remedio Lozada, a Umbertina Madrigal, como siempre, a Guillermo del Ángel, dice que dónde están los miles y miles de militares que llegaron a la ciudad, solo están de adorno. También a Zulio Orozco, muchas gracias, doctor Carlos Miranda, y a Rosa Olaves, también a Edgar Marquez, por acompañarnos. Aquí estamos de regreso con Mal Noticias. Síntesis TV salió a la calle para conocer su opinión en torno a la inseguridad que estamos viviendo y para conocer qué piensa de las alertas del gobierno de Estados Unidos para que no se visite la región. Porque hay lugares en específico donde sí ha habido mucha delincuencia, las colonias alejadas, pero pues yo, de mi parte, pues no tendré hasta el momento de que quejarme más de que eso, que ojalá y nuestros gobiernos inviertan un poco más en la seguridad. Pues siento que sí nos afectaría en el sentido de los trabajadores, a lo mejor de los negocios, sí bajaría ahora sí que la venta, y siento que hacen más pánico a la gente que realmente lo que está pasando. Pues sí se cambia porque ya no anda uno libremente en la calle, porque anda con el temor de que qué le puedan hacer en la calle a uno, ¿no? Cosas que no se habían visto antes. Pero pues bueno, tenemos que vivir el día a día como nos venga. Pues tengo que hacer las cosas y tengo que salir, y obviamente si ando con miedo, pues, pues como. Afecta a Tijuana por la mala publicidad que se le está dando, pero a la vez me parece bien porque están cuidando a sus ciudadanos. Claro que es malo, o sea, no está muy sano eso, llega a ser un poquito peligroso. Porque, pues, se pone muy nervioso la gente al otro lado. Pues yo pienso que está muy mal. Ahorita con la situación que hemos tenido, este, al menos nosotros como negocio tenemos mucho miedo. Así es que es lo que yo opino. Bastante. El turismo no se asoma con estos problemas que tenemos, así es que todo esto nos está afectando demasiado. Y esta noche, esta noche vía Zoom vamos a entrevistar a Vicente Vicente Sánchez. Él es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Don Vicente, ¿cómo está? Los saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Y bueno, hace algunos segundos escuchamos la preocupación que hay entre la ciudadanía sobre esta inseguridad que se está presentando. Pero ¿cuál es el análisis que ustedes como especialistas y estudiosos de este fenómeno ven después de lo ocurrido el fin de semana? Bueno, mira, en primer lugar, creo que todavía es difícil sacar una conclusión específicamente sobre lo que pasó el fin de semana, porque pues todavía las autoridades creo que están en la fase de investigación con la gente que lograron capturar, que estuvieron, que estuvo involucrada presuntamente en estos eventos. Pero pues es algo que es preocupante por la manera en que lograron este grupo de gente bloquear la ciudad en puntos estratégicos y prácticamente paralizarla a tal grado de que genera pues tanta zozobra en la población y pudimos ver el sábado incluso quienes salimos por ahí a dar la vuelta, que por lo menos parte, buena parte del día la gente estaba retraída en sus casas y los comercios y la actividad económica prácticamente paralizada. Entonces, creo que el impacto en términos, digamos, de lo que significa para toda la ciudad, pues fue muy significativo. Ahora, en términos, digamos, ya además de datos en el tiempo y eso, pues sí vemos que al final de cuentas el Estado, yo lo que estaba viendo es en relación con números, el Estado ha venido incrementando su peso específico en términos de la contribución que hace, por ejemplo, en violencia homicida, que es un dato que generalmente se toma como la medida de violencia para diferentes estados y municipios. Y el Estado ha venido contribuyendo de manera significativa desde los últimos cuatro años. Ha subido, en el 2015 teníamos el 4.1% de los delitos de homicidio, eran los que se registraron en el Estado respecto al nacional. Ahora estamos en el 8.6, casi cerca del 9% en el 2021. Entonces, sí, esto nos indica cómo ha crecido, aunque en los últimos años también se ha estabilizado, ciertamente, como a nivel nacional, pero de todas maneras la contribución es significativa. Don Vicente, sin duda es preocupante lo que se registró en Baja California el fin de semana y sobre todo porque no había un antecedente de que eso hubiera ocurrido acá. Se habla de pugnas entre los cárteles de las drogas, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Pues es algo que todavía, como te mencionaba, creo que hay mucha especulación todavía en ese sentido sobre qué es lo que realmente estaba detrás. Es cierto que se atribuye a la misma organización criminal lo que pasó en Jalisco, Guanajuato y lo que pasó acá, pero en Ciudad Juárez, por ejemplo, se atribuye a otras organizaciones. Entonces, o lo que pasó en Michoacán también parece que es otro tipo de organizaciones armadas que están expoliando a la población. Entonces, sí, en ese sentido sí es un poco complicado decir que así de manera sin datos específicos, sin que la autoridad haya incluso concluido sus investigaciones y que uno arroje una información que no está corroborada. Se especula mucho que sí que es parte de las, digamos, de las disputas entre organizaciones, pero eso ha existido, digo, sí hemos visto que y eso, este, que no está consolidada la hegemonía de una organización específicamente en estos territorios y se dice mucho que en territorios donde no hay disputa que está relativamente pacífico, pero eso también está en duda, porque entonces en Jalisco o en Guanajuato, donde está más consolidada algún tipo de hegemonía, pues no sería explicable ese tipo de situaciones si es para el caso. No, Vicente, sin duda es una situación extraordinaria, pero desde su punto de vista y desde los estudios que usted ha llevado a cabo de administración pública, ¿podríamos hablar de que esté la parte donde se ha visto un mayor índice de violencia en nuestro estado? Sí, bueno, en el último año, digamos, para hablar, este no lo podemos todavía porque no cierra, pero en el cierre del último año sí creció los registros de homicidas respecto a los años anteriores, es decir, que creció en el 2020 habíamos tenido una tasa de 8 por cada 100 mil y en el 2021 tenemos casi 9 por cada 100 mil, entonces sí creció la tasa de incidencia, ¿no? Ahora, en términos absolutos, pues es casi estable, pero es muy poquita la diferencia entre años, pero de todas maneras estamos en unos niveles muy altos en el estado y sabemos que en particular Tijuana contribuye con más del 50% de los registros criminales en el estado. Entonces, hay un tema ahí, creo que es un tema, no es nuevo tampoco, donde el gobierno estatal de las diferentes administraciones no han atinado a generar condiciones propias, diríamos, y aquí en este caso específico se vio que sí es necesario, a pesar de que el gobierno federal desde las administraciones pasadas ha estado muy renuente a fortalecer a las policías locales y ha optado más bien por dedicar recursos en este caso a la Guardia Nacional, pues vemos que sí es necesaria a las policías estatales y municipales para atender ese tipo de cuestiones de manera oportuna, porque estamos dependiendo mucho del traslado de efectivos desde el centro del país para controlar estas situaciones. Se ha hablado mucho, se ha hablado mucho precisamente de la falta de coordinación y de esa pues falta de trabajo engranado entre las diversas autoridades, hablamos de los tres órdenes, tanto Federación, Estado y Municipio. ¿Esto se está reflejando ahora? Pues por emergencia pareciera que sí, vamos a ver si eso se mantiene en el tiempo, el asunto es que que no se consolida en el tiempo esa coordinación, es decir, que por situaciones coyunturales sí se da una situación de coordinación aparentemente efectiva, pero eso no se mantiene, no se ha mantenido en el tiempo, es decir, que de administración, a veces en la propia administración en el tiempo de un gobierno hay alteraciones y cambios, también porque muchas veces no se ve desde el gobierno mismo un tema más profesional en el ejercicio de este tipo de cargos de la seguridad pública, es decir, en muchos casos en realidad se nombran a responsables como un asunto de plataforma política como trampolín para otro cargo a otro nivel. Entonces es parte, digamos, de un asunto que tenemos que ver con más cuidado, mucho más profesional en términos de lo que es deseable. Don Vicente Sánchez, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, agradezco mucho que nos haya atendido. Al contrario, estamos a orden. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros. A través de la señal de Facebook. Recuerde que en este mismo en vivo nos puede dejar un comentario para saber de dónde nos está viendo y qué piensa de la información que le estamos presentando todos los días. También ponemos a su disposición en estas mismas redes sociales los mensajes directos. Nos puede mandar un mensaje directo para saber qué es lo que está ocurriendo en su comunidad y si hay algún tema de preocupación que le gustaría que nuestros reporteros atendieran. Solamente tiene que dejar su información, fotografía, video y se pondrán en contacto con usted. Gracias por estar con nosotros. De regreso con más información. Gran Hotel Tijuana te invita a conocer Plaza Café con sus impresionantes vistas para disfrutar los deliciosos platillos de nuestro chef. Plaza Café ofrece una barra completa con marcas nacionales e internacionales para su disfrute. Visite Plaza Café en Las Torres. Autoridades sanitarias estatales confirmaron que en Baja California ya hay ocho pacientes con viruela símica de cuatro casos activos durante la primera semana de agosto. La cifra sufrió a ocho este lunes según los datos de la federación. Al momento ninguno ha presentado un cuadro grave de salud y uno ya no presenta síntomas. Del total de contagios se informó que no hay relación alguna, únicamente con un sospechoso que estuvo en contacto con uno de los confirmados, dado que la mayoría de las personas sufrieron el contagio fuera del estado. Existe la posibilidad de que el virus todavía no se encuentre en la comunidad. Las personas contagiadas son tres en Ensenada, tres en Tijuana y dos en México. El incremento de usuarios de fentanilo, sobre todo menores de edad, es una situación que no se ha logrado vivir por completo y mantiene preocupado al sector salud de Baja California. El titular de la Secretaría del Estado, Adrián Medina Amarillas, compartió en últimas fechas que se han dado más casos de jóvenes que ingieren esta droga y luego terminan en servicios de urgencia para ser detenidos, perdón, atendidos. Medina Amarillas también mencionó que trabajan en la prevención porque han detectado que el fentanilo se ha convertido en una droga de fácil acceso proveniente de Estados Unidos. En cuanto a la compra de naloxona, dijo que no es la solución liberada, por lo que no vio con buenos ojos que se llega a hervir la venta al público. En adolescentes, yo creo que ahorita la población, ustedes lo saben, hace tres semanas en una fiesta aquí en Tijuana, o sea, siete adolescentes resultaron intoxicados por el uso de fentanilo. O sea, nos preocupa mucho, nos preocupa mucho, insisto, porque es una de las drogas que más se está utilizando en la actualidad. Aparentemente existe más facilidad para que la consigan. Es más, es una de las drogas que se está trayendo de Estados Unidos a México, que es una cosa inversa a lo que habitualmente sucede. Y eso está permitiendo también que las ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez sean las más afectadas. Estamos trabajando intensamente, además, no solo en informar a la población, sino en preparar a los médicos de urgencias y en los hospitales donde se manejan adicciones, o sea, para que conozcan la manera de revertir las consecuencias de esta droga y evitar el daño tan fatal que pueden dar. La asociación Proncabi y Cocut firmaron un convenio de colaboración a fin de iniciar un programa de capacitación en el tema de Oncología Preventiva para la Población LGBT+. La directora de la ACE manifestó que es de suma importancia que conozcan los riesgos a los que están expuestos y que en un momento pueden padecer cáncer. Detalló que como organismo también están interesados en seguir aprendiendo acerca del tema de inclusión y diversidad, pero sobre todo el respeto a los derechos de las personas en el área de salud y vida. Una de cada cuatro personas presenta el riesgo de tener cáncer y si no, pues el doctor nos lo va a aclarar. Y por eso queremos llegar a todas las personas, a todos los grupos y también nos interesa mucho que en esta convivencia que vamos a tener, que en este convenio y en este trabajo conjunto, nosotros también podamos seguir aprendiendo en el tema de inclusión, en el tema de diversidad, en el tema del respeto a los derechos de las personas en el área de salud, porque pues estamos ciertos que necesitamos trabajar en vinculación para defender los derechos a la salud y a la vida de todas las personas y que hay grupos que se enfrentan discriminación y en el tema sobre todo de las especialidades, en ocasiones la burla y pues muchos problemas por el mismo sector salud. Atendemos compromisos comerciales, regresamos después de la pausa. Que bueno que sigue con nosotros a través de la señal de Facebook Live. Recuerde que es importante para nosotros el poder conocer su opinión en torno a las noticias que le estamos presentando y saber de dónde nos está viendo. También ponemos a su disposición mensajes directos para poder apoyarlo si hay alguna situación en su comunidad que requiere de atención de nuestros reporteros. Muchas gracias Armando García, Aviviviera, Girón, Salvador Pérez, Edgar Márquez, Rosa Álvarez, perdón, Olaves, Rosa Olaves, al doctor Carlos Miranda, Zulio Orozco, Guillermo del Ángel y a la doctora Remedio Lozada por acompañarnos esta noche. Novieja noche estrada. Estamos de regreso con más información y esta noche a través de Zoom nos vamos a conectar con Ismael Burgueño, él es el líder estatal de Morena. Ismael, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, muy buenas noches. Muy bien, gracias, muy buenas noches, gusto en saludarlos, gracias por la invitación y saludo a todas las personas que nos han escuchado. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, desde la perspectiva de tu liderazgo quisiéramos saber qué es lo que piensas de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Baja California. Mira, en el inicio te comento que repruebo las declaraciones del exgobernador Jaime Bonilla referente a las acusaciones que hace hacia nuestra gobernadora Marina del Pilar vinculándola con el narcotráfico, con el crimen organizado. Yo creo que esas aseveraciones no tienen sustento, no tienen validez, no podemos nosotros dar por hecho a través de mantas, mensajes, situaciones como las que el día de hoy señaló el senador Jaime Bonilla. Por lo tanto, hago un llamado a la cordura, un llamado al trabajo en equipo, a la unidad, que nos sigamos fortaleciendo en Baja California. La gobernadora Marina del Pilar, nuestra gobernadora, cuenta con todo el apoyo de la militancia de nuestro partido, cuenta con el apoyo de toda la ciudadanía. Sabemos que es una mujer íntegra, que siempre ha luchado por sus objetivos de manera transparente, limpia, eficiente. Y nosotros no vamos a permitir que se le difame de esa manera. Como dirigente, repruebo esa posición. Vamos nosotros a seguir apoyando el excelente trabajo de nuestra gobernadora como partido. Morena en Baja California cuenta con todo nuestro espaldo, con todo nuestro apoyo. Marina del Pilar no está sola, cuenta con toda la militancia de nuestro partido, los simpatizantes. Y bueno, estaremos al tanto de todas estas actividades. Y cada señalamiento que se le realice a nuestra gobernadora, nosotros vamos a entrar a apoyarla, porque sabemos que es una mujer de trabajo que ha luchado mucho por estar donde se encuentra. Y su principal objetivo es que los bajacalifornianos vivan en armonía y en equilibrio. Y no vamos a permitir que lleguen a difamarla y que la estén vinculando con el crimen organizado, cuando lo único que ha hecho es trabajar con transparencia y por el bien de la gente. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Perdón? ¿Qué hay detrás de todo esto, de todas estas señalamientos? Mira, simple y sencillamente, el único que sabe qué hay detrás de todos estos señalamientos es quien los hizo, que es Jaime Bonilla, el senador. Lo que sí te digo es de que nosotros, de lo que podemos hablar es lo que vemos realmente. ¿Qué vemos? Una excelente coordinación entre los municipios, entre el gobierno federal como nuestra gobernadora. Vemos también una excelente coordinación con la Guardia Nacional, con la Marina, con la Secretaría de la Defensa Nacional. Excelente trabajo que están realizando. Han, de alguna manera, de manera eficiente, han apoyado a Baja California, han llegado más elementos a equilibrar la situación que se vive en el Estado para que los ciudadanos vivamos tranquilos. Y bueno, no hay otra cosa que decir más que felicitar a nuestra gobernadora y dejar en claro que no vamos a permitir que se le esté difamando. Y menos con este tipo de señalamientos. Yo creo que es delicado lo que ya se comentó y nosotros, como Partido Morena, estaremos siempre al pendiente porque es nuestra representante en Baja California. Estamos orgullosos de ella y le pedimos a toda la ciudadanía que la sigamos apoyando, así como simpatizantes y militantes de nuestro partido. Ismael, viene el presidente de la República el fin de semana. ¿Qué es lo que se va a encontrar en Baja California? Bueno, se va a encontrar resultados con la ciudadanía. Se va a encontrar una conexión ciudadano-gobierno. Resultados de políticas públicas que realizan todos los días, que ejecutan todos los días cada uno de los integrantes del gabinete de nuestra gobernadora. Va a encontrar armonía entre los municipios y el Estado y va a encontrar esa excelente coordinación que el propio presidente de la República en todo momento ha señalado. Ese trabajo en equipo que debe de caracterizar a Morena porque somos el partido en el poder y somos quienes tenemos las riendas en el Estado con la representatividad de cada uno de los funcionarios que de manera eficiente todos los días realizan ese trabajo. Así que el presidente de la República va a llegar contento a Baja California y así también se va a retirar contento al ver estos buenos resultados. El hecho de que nuestra gobernadora Marina, el Pilar, se coordine de manera eficiente con todas las instituciones que ya mencioné, eso habla del respaldo que tiene el propio presidente de la República, del secretario de Gobernación Adán Augusto, de la secretaria de Seguridad Nacional, también tiene ese respaldo. Y los bajatelifornianos nos sentimos bien por eso, porque se ha dedicado a trabajar nuestra gobernadora, siendo transparente en todo momento. Es un gran ser humano, es de buen corazón y hay que aprovecharla, porque tenemos una gran representatividad en Baja California y no vamos a permitir que distractores como estos vengan a desequilibrar esa buena imagen. No por nada, Marina, el Pilar, es de las gobernadoras mejores evaluadas a nivel transaccional. Y la mejor evaluación que puede tener un gobernador, una gobernadora, es lo que piensa el ciudadano. Y ahí están los resultados. Por eso hay que ser claros, hay que ser contundentes y hay que tener el objetivo muy claro. No permitiremos que difamen a nuestra gobernadora y al gobierno estatal, y mucho menos que se confunda la ciudadanía con este tipo de señalamientos. Ismael Burgueño, líder estatal de Morena, muchas gracias por habernos atendido esta noche. Muchas gracias, saludos a toda la audiencia y estamos aquí al presidente. Un fuerte abrazo, bonita tarde. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora a presentarle la información nacional. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Zacatecas. En su cuenta de Twitter, el funcionario informó que con dicho estado suman ya seis estados de México, pues Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas cuentan también con una alerta de no viajar. La razón detalló Salazar, es la mayor actividad criminal que se ha registrado. Ingenieros alemanes comenzaron a colaborar como consultores de las autoridades mexicanas en las labores de rescate de las 10 personas que continúan atrapadas en la mina El Pinavete en Sabinas, Coahuila. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que hoy se incorpora el grupo de especialistas alemanes para colaborar en el mismo sentido. Un empresario muy cercano al cardenal retirado Norberto Rivera está siendo investigado por el FBI por presuntamente ofrecer un esquema financiero para lavar millones de dólares provenientes de una supuesta narcoguerrilla colombiana. Una investigación de Univisión revela que el empresario Fernando Peyro de la O dijo que tenía la capacidad y la estructura para mover millones de dólares. La SEP presentó el martes el Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria que iniciará su implementación con una prueba piloto en al menos 30 escuelas por entidad federativa durante el ciclo escolar 2022-2023. En el documento se hace énfasis en la intención de buscar un enfoque comunitario, que articule lo común a partir de lo diverso. El plan realiza una crítica al modelo instaurado en 1990. En lo que va del año, 14 periodistas han sido asesinados en México, siendo el país más mortal para la prensa. Este martes, el cuerpo de periodista Juan Arjón López fue hallado tras ser reportado como desaparecido el martes 9 de agosto, informó la Fiscalía de Sonora. Gestionaba el medio digital Akele Temes. De acuerdo con el artículo 19, era criticado sobre las autoridades locales y cubría nota roja. Las autoridades encargadas de la seguridad en el penal de Ciudad Juárez rechazaron la ayuda del ejército mexicano para contener una riña que dejó como saldo tres muertos, denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario calificó el rechazo de ayuda como extraño y aseguró que se llevará a cabo una investigación de la situación. Un negocio de Apodaca, Nuevo León, ofreció una singular recompensa a quien aporte información que permita dar con presuntos ladrones de su establecimiento. En la cuenta de Instagram Elotes Galaxia, el comercio publicó un video donde se aprecia a tres individuos que buscan algo en el local. Un elote, un año de elotes gratis, a quien nos ayude a encontrar a esos rateros, se lee en la publicación. Cuba planea permitir cierta inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista local por primera vez desde la revolución de Fidel Castro en 1959, dijo el gobierno el lunes por la noche en un intento por salir del peor momento económico de la isla, a los inversionistas extranjeros se les permitirá ser dueños de mayoristas locales por primera vez o ingresar al mercado a través de empresas en conjunto. Las autoridades de El Salvador anunciaron este martes que capturaron a 50.000 miembros de pandillas durante el régimen de excepción que rige el país dirigido por Nayib Bukele. El presidente salvadoreño aprobó en marzo dicho estado. Desde entonces, la Asamblea Legislativa del país ha aprobado distintas prórrogas con el fin de combatir a los pandilleros. El ejército militar chino anunció que enviará soldados a Rusia para participar en un ejercicio militar en conjunto informó este miércoles el Ministerio de Defensa de China. Las tropas acudirán al Ejercicio Oriental 2022 como parte de la cooperación anual entre los ejércitos chino y ruso y el consenso de las dos partes. En este también participará India, Bielorrusia, Tayikistán, Mongolia y otros países. Explosiones e incendios se arrastraron al menos 17 lugares en el sur de Tailandia. Este miércoles informaron a las autoridades en lo que parecían ser múltiples ataques coordinados que hirieron a siete personas. Los atentados con bomba y los ataques ocurrieron después de la medianoche y tuvieron como objetivo tiendas de conveniencia y una gasolinera en tres provincias hiriendo levemente a siete. Los talibanes informaron este miércoles de la muerte del comandante rebelde Hazar el Maulabi Mahatki cuando pretendía entrar en Irán a través de la provincia de Herat en el oeste de Afganistán. Según hizo saber el Ministerio de Defensa, la figura de Mahdi resultó fundamental para derrotar a la precaria presencia del Estado afgano en el norte del país. Israel y Turquía anunciaron que reanudarán sus relaciones diplomáticas plenas tras varios años de tensiones, pero Ankara advirtió que continuará defendiendo los derechos de los palestinos pese a la decisión. El primer ministro israelí, Yair Lapid, dijo que la medida supone un importante activo para la estabilidad regional y una noticia económica muy importante para los ciudadanos de Israel. Las autoridades chinas pusieron trabajos forzados a las personas de minorías musulmanas en la región de Xinjiang, indicó el relator especial de las Naciones Unidas en un informe en el que advierte que estos hechos podrían construir casos de esclavitud. El gobierno chino ha sido acusado de detener a más de un millón de urgentes y miembros de otras minorías musulmanas, así como haber organizado trabajos forzados y de esterilización. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Que bueno que continúa con nosotros a través de la señal de Facebook. Recuerde que a través de mensaje directo por inbox, como se dice, nos puede dejar información, fotografías y video de cualquier irregularidad que se esté presentando en su comunidad y así nuestros reporteros se podrán poner en contacto con usted para precisamente atender su inquietud. Muchas gracias, muchas gracias a Remedio Lozada, Humbertina Madrigal, a Adel Ángel Guillermo, a Zulio Orozco, al doctor Miranda Carlos, a Rosa Olavés, también a Edgar Márquez, Salvador Pérez, Vivi Viera, Armando Rayo, Radamés Urbano, Zulio Orozco, también a Cande Molina y a Magui Pérez. por estar con nosotros. Tras el anuncio de la reducción del 7% en el total de agua de México recibirá en el 2023 del río Colorado, Baja California se comenzó con un plan integral con todos los sectores más afectados para lograr una mejor distribución del vital líquido. Así lo va a conocer el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, José Armando Fernández Amaniego. El funcionario estatal detalló que la convocatoria del gobierno es que exista un acuerdo con los grandes usuarios de agua en el estado para que las reducciones no afecten a ningún usuario. La garantía es que se concede el uso público del agua sin afectar a otros consumidores. Lo que está convocando este gobierno, lo que está convocando la gobernadora María del Pilar es hacer un gran acuerdo entre todos los usuarios, los diferentes tipos de usuarios del agua en Baja California, industriales, agrícolas y uso público urbano para ponernos de acuerdo y que estas reducciones y ahorros recuperables de agua sean pasajeros, sobre todo el tema de ahorros y no afecte a ningún usuario. Es decir, vamos a garantizar el uso público urbano del agua, sobre todo el tema doméstico, pero sin afectar a los otros usuarios. Ya desde ayer a la media hora del anuncio de SILA tuvimos una reunión con Conagua en la ciudad de Micali con el ingeniero Bernal para ver cómo va a ser la distribución para no afectar a las ciudades, no afectar a los ciudadanos, a las casas, pero mantener a la industria y la agricultura funcionando y generando en Baja California. Secretarios de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, Arturo Espinosa Jaramillo, informó que ya están por arrancar las obras que forman parte del programa Respira, que anunció la gobernadora de Baja California para desahogar el tránsito que se genera en ciertos puntos de la ciudad. Explicó que se inició con una obra en Mexicali y está en espera de algunos detalles para que empiecen los trabajos en Tijuana. Adelantó que los primeros proyectos a trabajar son sobre el Boulevard Casablanca y el Corredor 2000 donde será un paso a desnivel. Hasta el momento se han revisado los temas eléctricos así como de insumos de materiales. Esto con la finalidad de tener todo listo al momento de que se inician los trabajos en la zona y evitar alargar el tiempo de construcción. se ha tomado un poco el tiempo en Mexicali ya arrancaron una obra y vamos a arrancar dos más la semana que entra. Ya nomás damos una pequeña agenda y estamos detallando el proceso constructivo también. Y aquí en Tijuana estamos ya sin nada la obra de Casablanca y Corredor 2000 donde va a ser un puente en un paso a desnivel. El Corredor 2000 va a bajar abajo de lo que se refiere al nivel de tierra paso por abajo y abajo quedan los cruceros pero como te digo acabamos de revisar los temas eléctricos que no tuviéramos problemas y por eso nos tomamos en cuenta. El Bolívar 2000 no pero se firma el contrato el lunes y nomás queremos trabajar en la parte de procura desde que los materiales estén a la mano la maquinaria para antes de hacer alguna afectación en tráfico tengamos ya todo listo. Miren la imagen del día un integrante de la Guardia Suiza se desmayó este miércoles frente a la mirada del Papa Francisco durante la tradicional audiencia general en el Vaticano. El joven se derrumbó repentinamente y cayó boca abajo inmediatamente fue atendido por las personas que lo rodeaban quienes lo ayudaron a levantarse. Después de unos minutos el guardia recobró el conocimiento y fue acompañado fuera de la sala Pablo VI interrogado sobre las causas del desmayo y el estado de salud del elemento el portavoz del Vaticano aseguró que se trató probablemente de una baja de presión pero que ya se encontraba víctima. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo es Alison Alman. Hola que tal bienvenidos estamos listos con la información del pronóstico del tiempo para ustedes y comenzamos con el municipio de Tijuana para el día jueves nos espera un clima parcialmente nublado con una máxima de 26 grados y una mínima de 18 el resto de los días será muy similares viernes rondará entre una alta de 24 grados y una mínima de 18 igual con un clima parcialmente nublado y el resto de los días oscilará entre 25 como máxima y una mínima de 17 para sábado y domingo ahora continuamos con nuestros vecinos de San Diego para el día jueves con un clima parcialmente nublado nos espera una máxima de 25 grados y una baja de 20 viernes bajará un poquito oscilará entre unos 24 como máxima y una baja de 19 grados centígrados sábado oscilará entre 24 como alta y una mínima de 19 y para el día domingo será muy similar al día anterior ahora nos vamos con Tecate aquí tendremos climas despejados jueves una máxima de 34 grados y una baja de 21 grados centígrados viernes una máxima de 33 mínima de 20 y sábado y domingo rondará entre una máxima de 31 grados y una mínima de 17 mexicali jueves viernes y sábado tendremos climas parcialmente nublados jueves una máxima de 44 grados una mínima de 28 viernes máxima de 39 baja de 30 sábado máxima de 40 comienza a subir la temperatura y una mínima de 29 grados y domingo por fin tendremos el cielo despejado con una máxima de 41 grados y una baja de 28 grados centígrados continuamos con rosarito aquí tendremos temperaturas un poquito más frescas jueves una máxima de 22 grados y una mínima de 18 viernes máxima de 21 y una baja nuevamente 18 sábado y domingo serán muy similares también tendremos climas parcialmente nublados finalmente nos vamos con el puerto de encenada para el día de jueves con un clima parcialmente nublado nos espera una máxima de 26 grados y una mínima de 18 tendremos un clima bastante agradable sin mucho sol viernes una máxima de 23 grados y una mínima de 17 sábado es muy similar al día anterior y domingo comienza a subir un poquito la temperatura con una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 18 muy bien terminamos con el pronóstico del tiempo recuerden que esta información es muy útil para protegernos de cualquier cosa muy bien nos esperamos para la siguiente transmisión yo soy Alison Almada y que tengan un bonito día en imagen deportiva Zlatan Ibrahimovic se mantiene en forma para competir nuevamente en una temporada de la serie A con su amado Milán sin embargo se encuentra en recuperación de una lesión y cerca de cumplir 41 años pero lo podemos notar con otro talento el baile luego de estar en este evento de un DJ moviéndose de gran forma para después para después tomarse fotos con los aficionados presentes en dicho recinto este viernes se vuelve a pelear un prospecto del boxeo se trata de Lázaro Lorenzana Sandiguino que subirá al ring en Tijuana quien se prepara en el gimnasio de Canelo Álvarez vamos a la entrevista está bien en este momento de una función más aquí en Tijuana ya hace mucho tiempo que no has peleado en esta ciudad sí el último pelea se fue el año pasado en julio y no más voy a regresar y voy a poner las pilas ok y vienes de una experiencia en el gimnasio con Eddie Reynoso sparring con Canelo Álvarez how can you resume o como puedes resumir esta preparación es una oportunidad de terminar con Eddie Reynoso y también sparir con Canelo porque Canelo es un campeón y sabe todo ahorita y es la face of boxing ahorita y también con Eddie Reynoso está me ayudando mucho ahorita sentiste que que mejoraste en tu técnica y que te decía el mismo Canelo ah eh la técnica de Canelo me me ayuda mucho porque hay veces como yo no puedo hacer una cosa y me dice hey hace eso eh necesita hacer eso porque eh no hace pelea no va a hacer nada y bueno eso abre muchas puertas porque el gimnasio de Reynoso pues expone prospectos y ahora te consideran como un prospect ¿qué significa para ti que te categoricen así? eh es como una es un dream porque yo tengo una chance de entrenar con ellos y como otra gente no puedo no más yo necesito entrenar duro enfrente de ellos y también trabajar pero trabajar hard ok no Lázaro tú conquiste aquí en Tijuana pero ahora vienen pasos importantes en Estados Unidos ¿qué planes hay para ti? ahorita voy a pelea como este viernes y yo piense voy a seguir peleando ese año como tres veces más y voy a pelea yo piense septiembre en Las Vegas con el Canelo y octubre aquí en San Diego any message algún mensaje para la gente tus familiares que te siguen hoy nomás muchas gracias a todos que me apoyan y vamos a seguir peleando vamos a ser campeón hasta aquí la información de esta noche gracias por su atención y compañía que descanse cuídese mucho y nos vemos mañana yo soy Jorge prensa prensa